¡Aplausos! A mi madre querida, ya lo cantó, la canción que guardaba dentro de mi corazón. A mi madre querida, es un amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso la decida, es la de tus santos, las estrellas del cielo, se unirán en tu olor. El canto de las aves y el vuelvo y el viento, se unirán en tu olor. A mi madre querida, ya lo canto de las aves y el vuelvo y el viento, se unirán en tu olor. ¡Aplausos!